Aunque parezca un escenario increíble, Estados Unidos está planteando imponer sanciones contra un grupo del ejército de Israel, un escenario que no es muy común, pero a todo esto ha salido al frente Benjamín Netanyahu a condenar que Estados Unidos pretenda siquiera sancionar a un batallón. ¿De qué se trata este escenario que está nuevamente poniendo pues en tela de juicio la relación entre Estados Unidos e Israel? Vamos a comentarlo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha condenado el día de hoy que Estados Unidos pretende imponer sanciones al batallón ultraortodoxo del ejército israelí Netza Yahuda por posibles vulneraciones de derechos humanos en la Cisjordania ocupada, un lugar donde Estados Unidos y el propio secretario de Estado también de Estados Unidos, Antony Blinken, han criticado duramente la forma en la que está trabajando la administración de Israel. De manera literal, lo que ha comentado Benjamín Netanyahu es que mientras nuestros soldados luchan contra monstruos terroristas, la intención de imponer sanciones a una unidad del ejército es el colmo de lo absurdo. Unas palabras bastante fuertes viniendo del supuesto aliado precisamente de Estados Unidos, el medio estadounidense Axios había publicado el día de hoy con información de tres fuentes estadounidenses con conocimiento en este tema que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, podría anunciar en cuestión de días sanciones contra esta unidad del ejército, acusada de estar vulnerando permanentemente los derechos humanos en la Cisjordania ocupada. Estas sanciones prohibirían a esta unidad y a sus miembros recibir cualquier tipo de asistencia o entrenamiento militar estadounidense, amparándose en la ley de 1997 que estipula anular la ayuda exterior de Estados Unidos a unidades militares presuntamente acusadas de vulnerar o de haber cometido algún tipo de ataque contra los derechos humanos. Claro, esto es un duro golpe para esta brigada, para esta división y también un duro golpe para las aspiraciones precisamente de Benjamín Netanyahu, porque son sanciones que golpean directamente al ejército. De hecho, es precisamente este ejército israelí el que ha reaccionado en redes sociales a la noticia y ha dicho que este batallón Netsay Yehuda participa ahora en la guerra en la franja de Gaza con valentía y profesionalismo. Lo que llama la atención y ha dicho el ejército es que en los últimos años los combatientes del batallón han estado en el centro de las actividades operativas las 24 horas del día, con el fin de mantener la seguridad de los ciudadanos del estado de Israel, además de ser un batallón líder en la integración de combatientes ultra ortodoxos. De nuevo, esto es lo que ha dicho el propio ejército. En su mensaje, las Fuerzas Armadas dijeron no saber nada sobre las sanciones que supuestamente prepara Estados Unidos y que cualquier decisión al respecto será estudiada y también investigada. El plan de sanciones también despertó críticas incluso de los dos ministros más ultraderechistas del gobierno de la coalición de Netanyahu, el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gir y del de Finanzas, Bezalel Smotrich. Ellos mismos han comentado que las sanciones a los soldados son una línea roja, es decir, que Estados Unidos estaría yéndose en contra no solamente del ejército, sino de toda la administración israelí y que hasta intentarían buscar algún tipo de respuesta por parte de Washington. Estamos hablando de nuevo de un escenario que era imposible de creer hace algunos años, pero que básicamente, de palabras de Netanyahu y de sus propios funcionarios, se vuelve cada vez más preocupante. En este contexto, por su parte, por ejemplo, lo que ha dicho Smotrich es que la posible decisión de Estados Unidos es una absoluta locura y aseguró que esto forma parte de un plan para obligar al Estado de Israel a aceptar el reconocimiento de un Estado palestino. Sí, esta es una situación que se ha comentado sobre todo dentro de los más conservadores, de los más, en este caso, extremistas dentro de Israel, que aseguran que Estados Unidos va a buscar de todas maneras presionar a Israel para que acepten la creación del Estado palestino. Y lo que tiene que hacer Israel sería, escuchen bien esto, porque es una auténtica locura desligarse de Estados Unidos y, si es necesario, tomar algún tipo de medida más belicosa. ¿Esta situación tan preocupante realmente va a generar una división así? ¿Realmente Estados Unidos va a lanzar estas sanciones previas a las palabras de lo que ha dicho todo el pueblo de Israel, básicamente? ¿O al menos sus altos funcionarios? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. El escenario se complica cada vez más. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho el día de hoy que en los próximos días su país va a aumentar de una manera drástica la presión política y militar sobre Hamas. Esto para lograr, según él dice, la liberación de los 133 rehenes israelíes que todavía permanecen en la franja de Gaza. En lugar de abandonar sus posiciones extremistas, Hamas se beneficia de nuestras divisiones y se ven envalentonado por las presiones dirigidas contra el gobierno israelí. Terminó comentando el mandatario en un mensaje con motivo de la celebración de la fiesta Pesach, que es la Pascua Judía. Claro, está básicamente aquí echándole la culpa a Estados Unidos, diciendo que las presiones dirigidas contra el gobierno israelí los están dividiendo y esto está favoreciendo a Hamas. Uno más uno es dos. Israel está diciendo que las acciones de Estados Unidos están ayudando a Hamas en lugar de ayudarlos a ellos. Lo que ha dicho el mandatario es que por lo tanto van a propinar un golpe doloroso y ocurrirá pronto. Obviamente está hablando de Hamas. Netanyahu ha culpado de nuevo al grupo islamista de haber rechazado todas las propuestas para un alto al fuego en Gaza, que permita un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos, pese a que Hamas lleva meses pidiendo un alto al fuego definitivo como prerequisito, algo que, obviamente Netanyahu ha dicho en todo momento, se opone. Las demandas de Hamas en las negociaciones no han cambiado. El fin de la ofensiva, la retirada de las tropas de Gaza, el retorno de los desplazados del norte a sus hogares y la entrada de suficiente ayuda humanitaria para poder reconstruir el enclave. El mensaje de Netanyahu se produce mientras continúa la expectación ante la posible ofensiva militar israelí en Rafa. Un escenario que no cae muy bien, y no solamente para la administración de Netanyahu, sino para la propia administración de Joe Biden, que en todo momento ha salido al frente a decir que está muy en contra de las acciones que está planteando en este momento Israel. De hecho, el primer ministro, como sabemos, ha aprobado hace más ya de un mes esta incursión dentro de Rafa. Pero lo que llama la atención es que la mayor parte de la comunidad internacional sencillamente se oponen. Y como hemos dicho, esto incluye a Estados Unidos, que de nuevo es el principal aliado militar de Israel. El primer ministro mandó además una advertencia a Washington. Ya no es la primera vez que estamos viendo este escenario donde Israel sigue pues teniendo cierta situación tensa, pero ahora de respuesta contra Estados Unidos. De hecho, este tipo de advertencia, por así decirlo, se dio después de que el medio estadounidense Axios, como hemos dicho, publicara que el Departamento de Estado planea sancionar al batallón ultraortodoxo. Lo que ha dicho Netanyahu es que van a luchar ferozmente para defender a las fuerzas de defensa de Israel, su ejército y a sus soldados. Si alguien cree que puede imponer sanciones a una unidad del ejército, lo pelearé con todas mis fuerzas. Terminó asegurando Netanyahu. Es decir, si la información es cierta o no, Netanyahu tiene muy claro que si tiene que pelear, lo va a hacer incluso contra Estados Unidos. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.